El sol nos olvidó ayer sobre la arena Nos envolvió el rumor suave del mar Tu cuerpo me dio calor, tenía frío Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema Este pobre poema de amor Para ti Mi fruto, mi flor, mi historia de amor Mis caricias, mi humilde candil Mi lluvia de abril, mi avaricia Mi trozo de paz, mi viejo refrán Mi poeta, la fe que perdí Mi camino, mi carreta Mi dulce placer, mi sueño de ayer Mi equipaje, mi tibio rincón Mi mejor canción, mi paisaje Mi manantial Mi cañavera, mi riqueza Mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar Mi nobleza Mi fuente, mi ser Mi barco, mi rey Y allí, en la arena ¿Dónde te sentí? ¿Dónde te escribí Mi poema?